¿Cómo están chicos? Buenas noches. La que les habla es mi Silvana Rojas. Ya saben, seguimos trabajando con Fida Alegría 59, chicos. Espero que todos estén bien por casita, sigan cuidándose, reciban todos mis cariños para ustedes. Y esta es nuestra lección número 5, lección número 5, ¿sí? En la unidad número 1, unit número 1. Ok, chicos, tenemos Short History Description, ¿ok? Una historia corta, ¿ok? Descripción número 1. Vamos a escuchar atentamente, ¿sí? La pronunciación. Y ahí también les he puesto la traducción para que luego no estén googleando de repente o por ahí a los que les da pereza poner el audio, ¿no? O tienen algún inconveniente con el audio, ya lo pueden leer también, ¿ok? I love my friend Gabriel. I met him at the work four years old. He is middle-aged. He is handsome. He has big hazel eyes. He has short, wavy back hair. He is tall. He is 190 meters tall. He is wavy because he goes to the gym almost every day. He is funny and the girl outgoing. I always have a great time when I am with him. Dice, amo a mi amigo Gabriel, lo conocí en el trabajo hace cuatro años. Él es de mediana edad, es guapo, tiene grandes ojos, color avellana, ¿ok? Tiene el pelo negro, ondulado y corto. Es alto, mide 1.90. Él es fornido porque va al gimnasio Cádiz todos los días. Él es divertido y extrovertido. Siempre me divierto cuando estoy con él, ¿ok? Entonces, ahí tienen la primera historia cortita, ¿sí? Donde nos está describiendo. No solamente nos da características físicas. Recuerden que ya hemos visto las características, ¿no? Donde habla de grandes ojos, cabello largo, corto. Sino que también nos dice que es muy divertido, ¿ok? Y en outgoing, ¿no? Y extrovertido también. Ojito que de ahí viene el cuestionario de preguntas, ¿ok? Entonces, tenemos la primera lecturita o short history o pequeña historia. Vamos a la siguiente. Luego aquí tenemos el cuestionario de esta lectura y dice Is he for a boyfriend? ¿Es él su novio o enamorado? Porque la que narra es una chica, ¿ok? Habla de su amigo. Entonces, ¿será o no será? Yes, he is. Sí, él es. O no, he is not. O no, is, isn't. O no, él no es. ¿Cuál será la respuesta correcta? A la hora que copian en su cuadernito o en su folder, solamente copian la respuesta correcta, ¿ok? Y para eso tienen que leer bien la pequeña historia. Luego, question number two. Is he handsome? ¿Él es guapo? Yes or no. Ahí tienen señalado de amarillito. ¿Cuál de las dos respuestas cortas sería la correcta? Luego dice Number three. Does he have a small eyes? ¿Él tiene ojos pequeños? Yes, he is. Sí, él tiene. Or no, he is not. O no, él no tiene. ¿Cuál sería? Number four. Es muy importante. Está número cuatro. What is his personality like? ¿Qué es lo que te gusta de su personalidad? ¿Ok? ¿Viste que a ella algo le gustaba de su personalidad? ¿Qué es lo que le gustaba de su personalidad? Ok. Nos vamos a la siguiente. Tenemos short history number two. Dice My best friend's name is Andrea. We have been friends for more than 15 years old. She is an actress. She is a good at acting. She is young and gorgeous. Her eyes are small and blue. She has long straight blonde hair. She is medium hair. She is slim and attractive. When I met her for the first time, I thought she was serious, but that wasn't true. She is so funny. El nombre de mi mejor amiga es Andrea. Hemos sido amigas por más de 15 años. Ella es actriz. Es buena en actuación. Es joven y preciosa. Sus ojos son pequeños y azules. Tiene el pelo rubio, largo y liso. Ella es de altura mediana. Es delgada y atractiva. Cuando la conocí por primera vez, pensé que era seria. Pero eso no era cierto. Ella es muy divertida. She is so funny. Ella es muy divertida. Aquí tenemos, ok. Activity number two. Questions. ¿Es ella su novia? Recuerden que decía que era su amiga. ¿Será o no será? No. Luego tenemos, dice, ¿Es ella atractiva? ¿Es ella atractiva? Yes. She is. Ahí hay que hacer una corrección. Ahí falta la S. Ok. Ahí dice he. En realidad es she. Or no, she isn't. O no, ella no es. Luego dice, ¿Es ella atractiva? O negro. Recuerden. She. Yes, she is. Falta la S ahí. Recuerden, chicos. Yes, she is. Or no, she isn't. Or no, she's not. ¿No? Falta agregarle la S. Ahí dice he. Agréguenle la S, por favor, chicos. Disculpen. En la hora de... Seguro el copio. Hoy he pegado. Y me faltó la S. What is his personality? ¿Cuál es su personalidad? ¿Ok? ¿Cuál es su personalidad aquí? Entonces, esas serían las actividades, chicos, por esta semana. Luego, no olviden, por favor, les voy a pedir de que no olviden. The probation. What's your hands often for the second or just sanitaring? Seventy alcohol. Lávate las manos, ¿no? Por 20 segundos o usa el desinfectante. Avoid contact. No evita el contacto with the sick people and the stay at home. No evita el contacto con personas enfermas y quédate en casa. Avoid crumbs. Evita las aglomeraciones. Cover your face with a tissue when the cousin or sneezes. Or use the inside of your pillow. Dice que uses el papel tissue cuando toses o estornudas. O usas el codo, ¿ok? Luego dice, avoid touching your eyes. Evita tocarte tus ojos. Nouse, nariz. And mouth with a wash and hand. Con las manos sin lavar. Y la última. Do not share personal items. No compartas artículos personales, por favor, chicos. Es muy importante todas estas medidas de prevención que las sigamos aplicando. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Tenemos también el formulario. Por favor, no se olviden de añadir el formulario. Y prontito espero verlos a todos. No, pues sí. Darnos todo el cariño que siempre nos dábamos. Sus bromas, sus chistes. Se les extraña mucho. Igual están en mis oraciones. Y le pido a Dios que todo esto pase muy rápido. ¿Sí? Dios los bendiga, chicos. Dios los bendiga, chicos.